Es una depresión y voluntad Y orando los cambios a llamar Pero no hay buen función Me dio en broma la consulta, pero te la quiero hacer igual porque en Twitter los hinchas de River hicieron tendencia Pablo Pérez a River en los últimos días teniendo en cuenta que probablemente no sigan independientes y demás ¿Te gustaría contar con un jugador de las características de Pablo Pérez? ¿Y cómo serías con Pablo Pérez como entrenador? Un jugador que habitualmente tiene dificultades con amonestaciones y demás No, no, si es en broma, no me voy a expresar sobre el tema Así que te doy tiempo... No, no, dale otra pregunta Esa pregunta no la querés responder No, 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 no La verdad que no tengo ganas de contestar algo que no me involucra para nada Ok, ¿no te gustaría contar con Pablo Pérez? ¿Te imaginás que tengo... Estoy pensando en el partido mañana y vos me venís a preguntar si me parece fuera de lugar? Está bien No, bueno, igual yo te quería preguntar porque es... No, entiendo que tengas ganas de preguntar algo que pueda llegar a sacar algún tema de conversación Pero me parece que no... No... Por lo menos yo no me voy a prestar para eso El entrenador... No... A mí por lo menos me sorprende Querés saber tu opinión con respecto a esa lista Vos como entrenador, ¿cómo lo ves? No, sobre eso... A mí lo que me sorprende es que sé que porque me he enterado Primero por los jugadores y después por los medios de esta entrevista que van a tener los futbolistas A nosotros desde ese lugar no nos han notificado nada Oficialmente, ¿no? Y como hoy es el día viernes y estamos a dos días de partido Y los jugadores están concentrados ya para el partido del fin de semana Eso es lo que me sorprende Por un lado Después lo demás no... No soy quien para dar una opinión Muy precisa Porque no me corresponde De acuerdo a cómo se analizan otras cuestiones Yo tengo que pensar en lo mío Y ya tengo bastante con lo mío Después no quiero entrar en ser uno de... Un más de los 40 millones que... Que pide jugadores o saca jugadores Eso no me... No me compete, para nada Buen día, Marcelo No, te voy a corregir Generamos siete jugadas de gol Siete jugadas de gol Bueno, a veces pasa... Claro, ahí está Si vos me decís que no tuvimos situaciones de gol en el partido de hoy Entonces te diría Sí, hoy no tuvimos... Pero tuvimos siete jugadas claras con posibilidad para marcar el gol No lo hicimos porque nos faltó eficacia Y a veces la contundencia marca también el ritmo de los partidos Contra el Harakán fuimos muy contundentes Y hoy no lo hicimos Pero generar generamos Y ante equipos que tal vez se nos cierran Como fue este caso Godoy Cruz Hoy jugamos contra un equipo que jugó con una línea de cinco muy marcada Con tres volantes en el medio Y sin embargo, esos pocos espacios que teníamos Intentamos controlar el partido Y las situaciones las generamos Bueno, no tuvimos... No fuimos tan eficaces Esa es por ahí la... Voy a volver un poquito al análisis del juego que hiciste hace un rato Y en tiempos donde se habla tanto del juego y muchas opiniones... No, no se habla tanto del juego, ¿qué? No, no, muchas opiniones en términos de esto que vos marcabas Que apuntan a otra cosa Se habla de resultado mucho Se habla mucho de resultado Del juego no Si vos... Perdés... Si River pierde jugando bien Lo que se va a hablar es que River perdió No que perdió jugando bien No se va a hablar del juego Porque eso es lo que importa Y si vos ganas jugando mal Se va a decir River ganó No le sobró nada No jugó tan bien Todavía no da respuesta Entonces... ¿Me seguís? ¿Cuál es el entendimiento? Entonces... Eso es lo que se habla Eso es lo que se habla Pero bueno... Generalmente... Este equipo era un equipo que era efectivo En otro momento Y le faltaba juego Encontraste un equipo Porque con juego y efectividad Realmente sorprendió a todos Este de hoy ¿Puede generar alguna duda? ¿En este camino? Pará Pará con eso Siempre hay algo, ¿no? Yo... Yo... Entiendo tu pregunta Pero generar dudas Porque hoy no pudimos capitalizar Pero que me generaría dudas Si no tuviéramos juego Eso me generaría dudas Pero hacer esa pregunta Hoy porque no pudimos capitalizar O ser efectivos Cuando venimos siéndolo Me parece exagerado Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches Dos cortitas La primera Imagino que si vos estás enojado Armani también Si pudiste hablar con él algo Si lo notaste No, no, no Yo no estoy enojado No, por el gol Por el gol, digo Por el gol que... Perdón, me omitís aparte Por el gol que recibiste al final Que Armani encima Le corta un invicto de varios partidos Y la otra Sé que por ahí Hoy no estamos en tema Pero no puedo no preguntártelo Hay un interés del Mónaco Ya imagino tu respuesta Igualmente Pero hay un... Entonces no la preguntes ¿Cómo? Entonces no la... No, bueno, pero está bien Pero no es lo mismo que la diga yo Que la digas vos, obviamente Hay un interés del Mónaco Que viene con todo Igual yo te voy a contestar Si imaginás la respuesta No la voy a contestar Y después no sé ¿Cuál fue la otra? Vamos a ver En algún partido importante Por ahí la dupla En la cordón ¿Por qué? A ver No, no ¿Por algún caso en especial? No, no Yo te pregunto a vos ¿Por cuál es el H2 Que tiene una... Era una velocidad y... Por eso te pregunto Me pareció que hoy no jugó bien Prato Me parece que hay unos cuantos partidos Que no juega bien Más en los partidos importantes Esa es tu opinión Sí, mi opinión Por eso yo te estoy preguntando a vos Entonces yo escucho tu opinión Y nada más que eso Los cambios que hiciste Tienen que ver con el cansancio Con el viaje Y te pregunto concretamente También por lo de Spoco ¿En qué tema? El tema de los cambios Las modificaciones que hiciste Digo, si están vinculadas Siempre hablas de modificaciones ¿No? Y cambios ¿Y cuál era la...? ¿Vinculadas al cansancio? Siempre hago modificaciones Que tienen que ver con el cansancio Con el no cansancio Por lo que veo en la cancha Porque... Y hoy claramente Hoy claramente Sí, pero bueno Ya lo expliqué a eso Ya lo expliqué a eso Ya lo expliqué a eso Claro, claro Pero... Te pregunto por el Spoco Porque no venía jugando A ver, ¿qué había jugado? ¿Cómo no venía jugando? Bueno, fue contra Arsenal Después no renuncio Anteriormente no había jugado ¿Cómo no venía jugando? En su caso No venía cuando todos los partidos titulares Ah, pero venía jugando A mí me extraña A mí me extraña que venían diciendo cosas Vos, contra Rosario Central Contra Arsenal Contra Racing Entró en casi todos los partidos Salvo en dos partidos de Copa A mí me extraña cuando dicen algunas cosas Que no... Que quieren analizar Y bueno, eso me... Por eso Vos me decís modificaciones Modificaciones siempre hago De acuerdo a lo que veo De acuerdo a los rendimientos El buen partido que tuvo de Alessandro ¿Crees que se debió al buen partido Que tuvo el equipo en general? ¿O también influyó Que haya jugado el equipo? Para él Él volvió no jugar de enganche Esa... Bueno, esa... Fue una de las tantas estupideces Que escuché en toda la semana Que Alessandro no jugaba de enganche Alessandro jugaba de enganche, muchachos O sea, el que no quiere entenderlo así Es porque no entiende No entiende mucho del juego Después él va buscando los lugares Donde puede recibir Entonces decía Hoy de Alessandro jugaba de enganche ¿Y los últimos partidos qué jugó? Porque se tira a la derecha a recibir Y bueno, él busca los espacios Donde cree más cómodo Y donde él piensa Que más cómodo puede recibir O se tira a la izquierda El enganche... A veces entendemos una cosa El enganche no juega El enganche estático Así no se juega más el fútbol Entonces escuché tantas estupideces Con eso esta semana Que a veces no me quiero poner a hablar Porque pierdo el foco De lo que realmente tenemos que hacer Es que enfocarnos en trabajar Y tratar de volver A que el equipo juegue funcionalmente ¿Qué tal Marcelo? Acá Pablo Bruneto para RG Noticias ¿Coincidís cuando se dice Que River tiene mucho más para perder Que Boca en esta serie? ¿Quién dijo eso? La gente en la calle En la tribuna ¿Quién? La gente en la calle En la tribuna ¿Qué gente? ¿Qué tribuna? ¿Qué tribuna? La de River ¿Vos vas a River? Sí ¿Sos hincha de River? Soy periodista Ah bueno ¿Conchidís? ¿De quién? Si consigo con quién No me sabés decir La gente La tribuna de River Y no vas a la tribuna ¿O sí? ¿Qué tiene que ver Que sea hincha de River? Y entonces estás hablando No hablás con la gente En la tribuna No hablás con la gente No tiene nada que ver Que sea hincha de River Pero hablás con la gente En la tribuna Y si no vas a la cancha Pero si te digo Que si voy a la cancha ¿Qué tiene que ver Que sea hincha de River o no? Pero vos me estás hablando Que la gente en la tribuna Dice Yo te estoy preguntando ¿Quién lo dice? La gente en la tribuna En la tribuna En la calle En un montón de lugares No sé Yo no escuché ¿Cuál es la pregunta? No entendí Si coincidís En que se dice Que River tiene mucho más Para perder en esta serie Por cómo se dio todo Por cómo venía jugando Porque es el último campeón Por qué este año Boca todavía no le pudo ganar A River Si a partir de eso Tiene mucho más Para perder River En esta serie Que Boca No, no coincido